Hola, ¿qué tal? Soy Ángeles Ocampo y este es un corte informativo de Mujer A.N. Hoy vamos a hablar sobre la aceptación o rechazo hacia los hijos homosexuales. Una persona homosexual o transexual que es rechazada por su familia tiene ocho veces más riesgo de suicidarse, concluyó un estudio de la Universidad de San Francisco. Tiene además tres veces más riesgo de abusar de sustancias y tener prácticas de riesgo que quienes sí son aceptados por su familia, refirió Luis Perelman, especialista en temas de diversidad sexual, tras citar la investigación. Incluso la intensidad de rechazo marca diferencias en el grado de dichos riesgos, aseguró durante su participación en el foro Vive tu sexualidad plenamente. Perelman precisó que estos son datos de una investigación realizada a lo largo de cuatro años por el proyecto de aceptación familiar de la universidad. En los resultados, los investigadores encontraron que si bajas el rechazo de alto a medio, el riesgo de suicidio baja de la cuarta parte y los demás riesgos de abuso de sustancias, depresión y de infecciones bajan a la mitad. Que papá o mamá no hablen del tema abiertamente con su hijo o hija es un rechazo de alto grado, advirtió el expresidente de la Federación Mexicana de Educación Sexual y Sexología. Perelman advierte que lo que sucede con el silencio es que envías el mensaje a tu hijo de que no existe lo que es, es algo monstruoso o como padre o madre no soportan haber parido a alguien monstruoso. Por el contrario, el estudio de la Universidad de San Francisco reveló que 90% de quienes son aceptados y respetados en sus familias dicen ser felices. Perelman añadió que aunque se diga que algunos sectores de la sociedad mexicana son progresistas, la diversidad sexual aún se concibe como algo negativo y despreciable. De ahí que persistan términos aceptables socialmente para referirse a ellos, pero que son peyorativos. Otra forma de rechazo explícito hacia homosexuales y transexuales es la oferta de tratamientos para cambiar su orientación sexual y respecto a ello, la Organización Mundial de la Salud califica de charlatanería este tipo de ofertas. El investigador subrayó que lo que se requiere en la sociedad y familias es aceptar que algunos hombres aman a otros hombres, que algunas mujeres aman a otras mujeres, que hay personas con pene que son mujeres y que hay personas con vagina que son hombres. Estemos de acuerdo o no, esta es una situación que se presenta actualmente en nuestra sociedad. Si quieren saber más sobre esta información, visiten nuestra página de internet amqueretaro.com. Yo soy Ángela Socampo y nos vemos en el siguiente corte informativo de Mujer AM. ¡Gracias!